Música Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al cara a cara de Biblia Libre Y en el día de hoy hablaremos de un doctor, sí señores, traemos a todo un doctor El doctor Maus Doctor House, digo Maus Al doctor y maestro José Briceño Un teólogo muy importante que afirma que la Biblia no es, escúcheme bien No es la palabra de Dios Sáquese la idea que la Biblia es la palabra de Dios Vamos a comenzar por aquí La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios Ah, que la Biblia toda es inspirada por Dios, eso es otra cosa Y eso es lo que vamos a hablar ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo lo oyeron? No es, solo contiene, pero no es Ahora, ¿la palabra de Dios dice que ella contiene y no es? En ninguna parte de la Biblia, la misma Biblia afirma que ella solamente contenga la palabra de Dios Pero en muchas partes afirma que es la palabra de Dios Algunos ejemplos Mateo 15.6 No necesitará más honrar a su padre o a su madre y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición Marcos 7.13 Invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas Juan 10.35 Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violentar Pero un texto que es clave para definir que la Biblia no es que contenga sino que literalmente es la palabra de Dios Es el siguiente Primera de Tesalonicenses 2.13 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros La recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios La cual actúa en vosotros los creyentes ¿Se da cuenta como Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que ellos recibieron la palabra de ellos Si no la recibieron como palabra de hombre sino como palabra de Dios y que daban gracias a Dios y a ellos Porque recibieron esa palabra aún sabiendo que venía de Pablo mismo pero la recibieron como palabra de Dios Nunca el texto dice que contenga lo que Pablo dice algo de Dios Lo que el texto está diciendo todo el tiempo es que esto es literalmente palabra de Dios Toda la Biblia es palabra de Dios Sin embargo este hombre afirma que hay pedacitos que hablaron los demonios, personas malas Incluso Pablo habló cosas que la Biblia pues que Dios no dijo en la Biblia En la Biblia hay palabras del diablo, palabras de demonios Los hombres hablaron, Pablo dijo digo yo no el señor Ahí habló Pablo Los demonios hablaron, el demoniado gadareno no ganadero, el demoniado gadareno habló Los demonios que estaban en el demoniado gadareno habló Que tiene contramigos del Dios altísimo Ahí hay escritos donde Satanás habló, segmentos donde lo que está escrito es palabra del diablo No de Dios Indica que toda la Biblia no es la palabra de Dios Pero la Biblia contiene la palabra de Dios Y lo que este hermano parece no entender porque está en contra de la ortodoxia cristiana histórica Es que todo lo que la Biblia relata aun cuando salga de la boca de un ser humano o de un demonio Está escrito ahí porque Dios lo permitió así Y porque dentro de su contexto cada palabra, cada frase y cada cosa Tiene una enseñanza ineludible Cada palabra es palabra de Dios en el sentido de que Dios permitió que esa palabra fuese escrita Para que nosotros la entendiésemos y la aplicáramos de acuerdo al contexto De hecho Lucas 24 dice Verso 44 Y les dijo Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras Miren como Jesús habla de Moisés Es decir la ley, el Pentateuco Los profetas, todos los libros proféticos e históricos Y los salmos Esas eran las tres secciones en las cuales los judíos dividían los libros del Antiguo Testamento Así que lo que Jesús está diciendo es que cada una de esas tres grandes secciones Hablan de él De una u otra manera Hable quien hable Así el que esté hablando sea un falso maestro Un falso profeta Así las palabras que se estén incluyendo en la escritura Sea de alguien que no tiene una moral cristiana o ética o bíblica No importa, Dios permitió que se escribieran esas palabras para que al fin del día todo eso apuntara a Cristo Por eso dice la escritura que ellos abrieron su mente y entendieron lo escrito Así que sí señor Todo definitivamente todo es palabra de Dios Inclusive cuando Pablo dice esto no lo digo No lo dice el señor, lo digo yo ¿A qué se refiere? ¿A que eso es algo subjetivo que a él se le ocurrió? No, en ninguna manera Pablo lo que está realmente queriéndoles decir es que eso no lo enseñó el señor cuando habló con los fariseos Pero que ahora lo enseña a él Eso no lo dijo el señor, lo digo yo Pero eso no quiere decir que no venga del señor En ninguna parte está diciendo que eso no venga del señor Eso viene efectivamente del señor Y es que esto es algo supremamente importante Pero claro, según él, el que no cree en eso es un ignorante ¿Qué usted carga allí debajo de las axilas, hermana? La palabra de Dios, pero también carga la del diablo ¿Aló? También carga la palabra de demonios allí También carga la palabra de los hombres Yo reprendo al diablo, ¿cómo usted va a decir eso? Entiendo, yo entiendo la inmadurez de mi hermanita Que no entiende lo que es inspiración Bajo el término teuneo que fueron, no hay que darle un curso Hay que darle una cátedra de lo que es inspiración Y cuando le dé una cátedra de lo que es inspiración Lo que es revelación y lo que es iluminación Entonces va a entender lo que estoy diciendo Y dice, wow, ahora lo entiendo maestro Y no es que la gente sea bruta Sino que la gente es ignorante ¡Qué humildad! Y es que esta teoría está afectando dos cosas Que los cristianos históricos ortodoxos debemos creer Porque si no, todo esto no sirve para nada Número uno, la inspiración plenaria de las escrituras ¿Pero qué significa eso de inspiración plenaria? Eso significa que la Biblia en su totalidad Sin excepción alguna, fue inspirada por Dios Y por ende presupone que no hay parte alguna que no haya sido inspirada por Dios Dios mismo inspiró, permitió Incluso que las personas malvadas Incluso que hasta los endemoniados que aparecen sus frases escritas en la Biblia Todo eso fue algo que Dios permitió con un propósito Y todo nos enseña algo Por eso la Biblia dice Toda escritura es inspirada por Dios Y ese inspirado es la palabra teos nestus Que quiere decir que salió, que es del aliento de Dios Más que inspirar, quiere decir que sale directamente de la boca de Dios ¿Cuánta? Toda escritura, toda la escritura es inspirada por Dios No una parte, no un pedacito, no un fragmento Toda la escritura, señor doctor En segunda instancia están cuestionando la inspiración verbal de la palabra ¿Qué es la inspiración verbal? Pues que cada palabra, cada palabrita Obviamente en el idioma original Que hace parte de la palabra de Dios Fue voluntad de Dios que estuviera ahí Esa es la inspiración verbal de la palabra de Dios Los cristianos creemos en la inspiración plenaria Y en la inspiración verbal Las dos cosas hacen que la Biblia sea inerrante e infalible Cuando usted cuestiona la inspiración plenaria o la inspiración verbal Entonces está cuestionando la inerrabilidad de la palabra Y la infabilidad de la palabra La palabra es infalible, la palabra es verdad Y si nosotros cuestionamos eso Apagí, vámonos Porque entonces ¿Quién escoge qué es palabra de Dios y qué no? Si usted dice, no es que este pedacito sí no lo habló Dios Este sí lo habló Dios Entonces acomoda la Biblia a su gusto, a su manera Como a usted le parece Y es que la Biblia ha sido atacada desde hace muchos años con esto Esto no es nuevo, esto no se lo inventó este doctor Que sabe mucho No señores Hay tres posturas alrededor de esto La primera es la postura ortodoxa Que fue la que creyeron nuestros hermanos reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio ¿Qué quiere decir? La Biblia es la palabra de Dios Fin Toda la Biblia es la palabra de Dios Inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios Hay una segunda postura Que es la postura de la alta crítica Que ha estado de moda desde el siglo XIX ¿Y qué quiere decir? Que la Biblia contiene la palabra de Dios Pero que no es la palabra de Dios completa Sino hay pedacitos Y eso es supremamente peligroso Y ya en el siglo XX Karl Barth, un importante teólogo Sacó una tercera teoría La neoortodoxa Y él lo que dice es que la palabra Se convierte en la palabra de Dios A la medida que la practicamos o la hacemos en nuestra vida Eso es también peligrosísimo La Biblia no se convierte en la palabra de Dios La Biblia es palabra de Dios independientemente de nosotros mismos La practiquemos o no la practiquemos La creamos o no la creamos Porque si la Biblia no es palabra de Dios Sino hasta que nosotros la interpretamos Entonces ¿Cómo vamos a ser juzgados por la misma Biblia? No, 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 no La Biblia es palabra de Dios independientemente de nosotros mismos Y es que seamos honestos Al final del día Estas personas lo que quieren es justificar que la Biblia tiene errores Él mismo lo dice Esto da la posibilidad que hayan contradicciones En lo que está escrito en la Biblia En lo que los hombres hicieron y dijeron En lo que los hombres hicieron y dijeron Y con lo que afirma Básicamente él está bajándole de nivel a la Biblia Y si le bajamos de nivel a la Biblia Entonces nuestras posturas y nuestra subjetividad se hace más importante Y entonces ellos pueden manipular a la gente como ellos quieren Él mismo lo termina afirmando Maestro, ¿Dónde están las supuestas contradicciones? Que de supuesta no tiene nada Hay contradicciones Y a tal grado llega el descaro de este tipo de personas Que terminan diciendo Que si yo tomo un versículo bíblico y lo aplico a mi vida Sin ser palabra de Dios ¿Qué es palabra de Dios y qué no? Pues eso queda tan subjetivo Pero si lo aplico Entonces resulta que yo estoy pecando Hay contradicciones porque los hombres se equivocaron en lo que dijeron Y yo tomo esa verdad Con todo y que es verdad Con todo y que está en la Biblia Estoy rompiendo mi comunión con Dios Y para esto toma el ejemplo de Job y de Pablo Según Job 1.21 Dios quita lo que da Y dijo Y dijo Desnudo Desnudo salí del vientre Y desnudo volveré a echar Jehová Dios Y Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito Pero según Pablo En lo que escriben romanos 11.29 Dios nunca quita lo que da Tú lo pierdes No entendí nada Ahora sobra decir que la interpretación que él hace de estos dos textos Está completamente errada Job literalmente dice Que Dios quita y que Dios da Sí, literalmente Lo dice Job Es palabra de Dios Claro que es palabra de Dios Dios permite que Job lo diga Y en el contexto en el que Job lo dice Después de todo lo que a Job le ha pasado Entendemos que no es meramente algo que salga o nazca de Job De hecho en la práctica cotidiana vemos que es algo que se ve todos los días Dios nos ha dado cosas y nos ha quitado cosas Hay cosas que hemos perdido no porque nosotros las perdimos por nuestra propia culpa Es que resulta que esta es una manera de responsabilizar al hombre Y dar la autoridad al hombre por encima de Dios Cuando Dios es el que tiene toda la autoridad Esto mengua además la soberanía de Dios Claro, hay cosas que pierdo por mi responsabilidad Pero hay cosas que simplemente Dios me quita Y eso es absolutamente cierto Incluso las cosas que pierdo por mi responsabilidad O mi irresponsabilidad También Dios permitió que las perdiera de esa manera Porque me quiere enseñar algo Si no, pregúntese lo que pasó con la propia vida del apóstol Pablo A quien él después justifica con Romanos 11.29 Él básicamente lo perdió todo y terminó en la cárcel ¿Por qué? ¿Porque fue irresponsable? No, porque fue a voluntad de Dios Era un hombre rico Era un hombre de una buena posición Hasta que conoció a Cristo Tomó todo lo que él tenía por basura Lo desechó y comenzó a perder todo Hasta que finalmente perdió la vida Pero todo eso lo hizo voluntariamente y por amor Sabiendo que lo podía perder todo Que no importaba si perdía todo lo del mundo Si Dios se lo quitaba podía quitárselo Dios es soberano Pero ya tenía lo único verdaderamente importante La salvación Ahora, este hombre lo compara con Romanos 11.29 Que dice Porque irrevocables son los dones y el llamamiento Pero si usted ve el contexto Aquí está hablando de Israel Todo el tiempo está hablando de Israel Está diciendo que Dios siempre va a tener su pacto con Israel Efectivamente Ahora Irrevocables son los dones y el llamamiento Dios escogió a Israel Claro que sí Pero a los israelitas que creen en Cristo No es que vaya a salvar a todos y cada uno de los israelitas No, porque entonces el único camino de salvación No sería Cristo, sino también ser israelita Así que lo que el Señor está diciendo Es básicamente Que no va a quitar ese pacto Que se va a guardar un remanente de Israel Eso lo ha cumplido el Señor siempre Siempre Pero no por ser israelita Ya tiene un pacto asegurado Y que no se le puede quitar No Necesita creer en Cristo Si no, no va a ser salvo Así de sencillo Así sea israelita Se dan cuenta como Este pequeño concepto De que la Biblia no es Sino contiene la palabra de Dios Lleva a una y a otra Y a otra mala interpretación Creando así una sopa de malas interpretaciones Y herejías completas y totales Esto es supremamente peligroso Mis hermanos queridos Y es que Apocalipsis En el capítulo 22 Verso 18 dice Yo testifico a todo aquel Que oye las palabras De la profecía de este libro Si alguno Añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él Las plagas que están escritas En este libro Y si alguno Quitare de las palabras Del libro De esta profecía Dios quitará su parte Del libro de la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas Que están escritas En este libro Ni una sola jota Ni una sola tilde Dejará de cumplirse Inspiración verbal Todo lo que está escrito En la Biblia Es palabra de Dios Que debe ser interpretado En su contexto Claro que sí Pero todo es palabra de Dios No hay errores En la Biblia Él afirma que hay Efectivamente errores No, no hay errores Que tú no los entiendas Es otra cosa Ahora Él trata de ignorantes A los que piensan diferente Está tratando de ignorantes A Lutero A Calvino A Zwinglio Y a otros muchos Como Jonathan Edwards Por ejemplo O como Sproul O como Bueno Podría nombrarles A muchísimos más Que han creído En la interpretación Plenaria y verbal De la Biblia Hombres que estudiaron La Biblia Mucho más que todos Nosotros juntos Que tenían una relación Íntima con el Señor Y que estudiaron Cada detalle De las escrituras Una cosa Señor doctor Es que usted opine Diferente Y otra cosa Es que Tilde de ignorantes O ignoros A los que opinamos Distinto Yo no creo Que usted Señor doctor Sea un ignorante No Solamente no estoy De acuerdo Con lo que cree Usted tiene sus argumentos No me convencen No estoy de acuerdo Los he leído Creo En la inspiración Verbal y plenaria De las escrituras Creo En la inspiración Verbal y plenaria Y no estoy de acuerdo Con el hecho De que solamente Contenga la palabra De Dios Esto está muy De moda Están predicando Muchos pastores Y predicadores En cada esquina De la tierra Y está causando Un problema Gravisimo Subjetivizando La escritura Haciendo todo Relativista Y pues Bajo ese principio Básicamente Se puede modificar Cualquier doctrina Ortodoxa Mucho cuidado Si escucha esta Eregía En su iglesia ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí En la caja de comentarios De su opinión Si tiene más versículos Que puedan estar A favor o en contra Escribalos Tranquilo Con toda confianza Con todo respeto Dios los bendiga Dios los guarde Gracias por haber estado En el día de hoy Aquí En el Caracara De Biblia Libre De Biblia Libre 50%. Escribete ado